Hasta el viernes 27 del presente mes, en la Casa de la Cultura de Ancud, estará disponible Huellas, de Inge Chovitz, una exposición que intenta reflejar diferentes emociones de la autora. Son 13 obras de arte pintadas en acuarela, que contienen obras autobiográficas, que fueron creadas en diferentes situaciones de la vida del artista. Estoy aquí en Ancud mostrando una exposición con acuarelas de gran formato y retratos que muestran una época de mi vida de gran dolor y de mucha pena que plasmé en algún minuto en estos papeles que están aquí hoy para admirarlos. Son acuarelas en tres colores, sobre papel, mostrando retratos o cuerpos humanos y abstracciones que hablan del dolor, del dolor de todas las personas. ¿Una representación? Es una representación exactamente del dolor, y el dolor es universal, así que es una muestra que no deja a la persona sin reacción, sino que realmente la gente se reconoce en estas obras en algún minuto de su vida. Cuadros que revelan la irreductible experiencia de una verdad que se diluye, la aceptación y la nostalgia de una realidad que en algún momento toda persona es capaz de reconocer. Una muestra como describe la autora, cuyos medios y recursos de presentación, acuarelas en papel de gran formato, invitan al espectador a ver y reconocerse.